La diócesis de Huánuco Monseñor, puede usted venir para darte el testimonio de la fe que viven en esta diócesis, el testimonio de las actividades que ustedes hacen. Fue así que me animé yo, porque el padre Huber, mi sacerdote, mi secretario, vino el año pasado. Y me invitó, vamos Monseñor, es una ocasión muy bella, sobre todo porque la diócesis de Huánuco está celebrando los 150 años de su fundación, ya que fue hecha diócesis en 1865. Y como nos hemos propuesto celebrar este año a través de varias actividades, valga decir, oración, encuentros, formación permanente, etc., etc. Y nos hemos propuesto sobre todo celebrar este año de gracia y alcanzar tres objetivos. El primer objetivo, dar gracias a Dios porque somos dioses. Segundo, conocernos unos a otros para apreciarnos más, apoyarnos más. Y en tercero, pues cumplir el principal objetivo por el cual el Papa creó la diócesis de Huánuco, la evangelización de toda aquella zona muy inmensa del centro del país. Y entonces hemos venido precisamente aquí, a esta estimada parroquia, esta querida parroquia, para dar ese testimonio y para pedir a todos sus fieles, junto con el Padre Marco, que oren por nosotros y nos ayuden a celebrar este jubileo que nos ha concedido su Santidad Francisco de la manera más debida. Por eso, yo los saludo a todos, les agradezco por habernos recibido y quedamos en eso, de seguir orando y preocupándonos los unos de los otros. Muchas gracias.